Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de Tretilusion. Antes de empezar con el tutorial voy a aclarar una parte importante. Yo he dispuesto cinco pasos o cinco niveles para saber en qué nivel estás tú con Blender, no con modelado, estamos hablando del modelado. Esto no se coja a todas las personas porque hay personas que tienen un talento especial y que a lo mejor con menos horas de aprendizaje pueden llegar a un nivel más alto. Yo lo he creado para saber un poco, diferenciar en qué punto te puedes encontrar y poder así pues trabajar un poco el contenido a los distintos niveles. Ya digo, los niveles los he creado yo, no significa que estos niveles sean totalmente personales porque hay personas que, como norma general, si eres una persona que le cuesta aprender, está perfecto. Pero si eres una persona que eres muy muy hábil, pues lógicamente vas a estar un poquito más avanzado que los niveles que estoy dando. Bueno, nivel uno es el que yo digo que conoces lo que es Blender, pero has usado Blender menos de cinco horas. Es decir, le has invertido menos de cinco horas a Blender y tienes un conocimiento un poco básico, has visto tutoriales y sabes un poco lo que Blender puede hacer. El nivel dos, has trabajado con Blender, lo has tocado más tiempo, has visto más tutoriales, has visto lo que se puede llegar a hacer con Blender, te gusta el modelado y has invertido más de diez horas cuando algo te gusta es cuando inviertes mucho tiempo. Por lo tanto, con el nivel tres, ya estamos hablando de que has invertido más de 150 horas trabajando con Blender. Tienes una experiencia bastante óptima de las mallas y del modelado. Sabes lo que es un modelado, te conoces los atajos de Blender para ser modelado. No te lo tienes por qué conocer todo, ni siquiera en los máximos niveles, pero puedes trabajar con Blender fluidamente y haces piezas simples, sobre todo en Hard Surface. Nivel cuatro, inviertes todos los días un poquito al modelado, has trabajado para clientes, conoces Hard Surface a tope, puedes crear cualquier figura en Hard Surface y creas personajes con modelado orgánico o esculturas digitales. Los altos detalles los haces con, normalmente se suelen hacer con lo que es la escultura digital, pero también puedes hacer Hard Surface, conoces las dos técnicas. Y el nivel cinco, que sería el nivel Dios, estamos hablando de más de dos mil horas, tienes tu empresa, tienes tus clientes propios y evidentemente sabes hacer cualquier pieza, haces grandes escenarios, haces desde lo que es un coche hasta un helicóptero, hasta un personaje complejo o un personaje cartoon simple, lo que sea, conoces las texturas, conoces las V perfectamente como sacar el máximo partido, es decir, en todos los campos de lo que es la textura, la iluminación, lo que es el modelado. Y las dos clases de modelado, pues se te da muy bien, tienes tu empresa, ya te digo, y trabajas para clientes. Este es el nivel cinco, es de manera profesional. El nivel cuatro y cinco suele ser más profesional, ¿vale? He tenido que valorar esto para saber en qué niveles nos vamos encontrando. Pero sí es verdad que dependiendo de las horas de inversión a cualquier cosa, no solo a Blender, sino a cualquier materia, pues te va a dar una experiencia o no. Sí es verdad que a partir del nivel tres, cuatro y cinco, tienen que ser más continuadas. Para conseguir el nivel de detalle que tienen personas que hemos visto o que pueden ver en las redes sociales, para llegar a ese nivel, pues detrás hay un montón de horas de aprendizaje. No obstante, aquí arriba en la página web, post que he puesto sobre los niveles que he creado para saber en qué nivel te encuentras, y podrás consultar con más exactitud, y es muy importante saber en qué nivel nos encontramos para poder avanzar. Si consideras que falta algún nivel, coméntalo en los comentarios. Vámonos al tutorial que tengo preparado para hoy, y seguimos. Bueno, vamos a empezar el tutorial. Si quieres modelar este pistón, aquí te indico el tutorial donde hicimos el pistón desde cero y cómo modelarlo. Si consideras que no tienes ese nivel, ve a este otro tutorial, donde te enseño a modelar de manera un poquito más simple para poder llegar a este modelado. Sabemos que Blender te da la opción de rejilla. Sabemos que Blender te da la opción de sólido, te da la opción de colocar el previo de la textura y las texturas totales. Como ya hemos dicho, la textura total o el render final. Bien, vamos a hacerlo de manera que, por ejemplo, quieras pasarlo a un CAD, quieras pasarlo a una especie de trabajo en CAD. De hecho, me pasó un caso en que tuve que hacerlo así y lo hice así. Estuve probando con FreeCAD para pasar este modelo a FreeCAD y de FreeCAD por medidas y demás, pero no funcionaba. Se trababa un montón, tardaba un montón. Como tuviera muchísima geometría, no funcionaba. Y estuve un montón de horas invirtiendo en algo que no tenía sentido. Entonces, he ido un poco por el camino más rápido y me ha funcionado. Para pasar a esto a líneas, simplemente es muy sencillo. No tienes que ir a ningún sitio. Te vas aquí a rejilla, por ejemplo, y en rejilla tienes el modelado creado, en este aspecto. Pero, ¿qué ocurre? Que tiene el fondo. Pues, si pulsamos aquí, como todo el mundo sabe, te quitas el fondo y tienes esa rejilla. Pero voy más lejos todavía. Resulta que esta rejilla no me interesa porque quiere un fondo blanco. Pues, te vas aquí a Edit, te vas a Preferencias, te vas a Inter... te vas a Temas, te vas a 3D Viewport, Temas aquí abajo, Panel de colores, vamos a hacerlo más pequeño para poder verlo después. Y pulsa donde pone Gradients Color y donde pone Gradients este que está aquí, lo cambias y lo pones en blanco. ¿Vale? Este lo pones en blanco. Y tenemos nuestra pieza, de esta manera. Y ya tienes tu pieza creada. ¿Cómo podrías pasarlo a la opción? Tienes dos opciones. Te vas a Windows, aquí te vas a grabar la pantalla actual, ¿vale? La grabas y te vas a decir Save y la guardas, ¿no? Y se te va a ver todo. Lo malo es que aquí se te va a ver todo, los botones y demás. Si tienes un programa fotográfico, puedes cortarlo y hacerlo. O te vas en Windows, no sé si en Mac lo tendrás, pero en Windows tienes aquí abajo una opción que te va a recortar, que pulsas y puedes, poniendo New, nuevo aquí, puedes cortar este trozo, vean que ya lo tengo aquí, y guardarlo. Y ya tienes esta pieza realizada. Si es verdad que aquí se ve un poco raro, ¿cómo lo puedes solucionar? Pues simplemente con los modificadores. Si puedes que esta parte de aquí arriba quieres modificarla, simplemente tienes que ir al cero. Aquí también lo puedes ir al cero. Aquí está en el cero actualmente o lo desconectas. En este caso, si lo quieres redondeado como está aquí, está perfecto, pero si quieres que sea para que se vea mejor, pues ahí lo tienes también, ¿no? También tienes una opción buenísima también y es que puedes desactivar los cuadraditos estos para que se vea muchísimo mejor. Es decir, aquí tienes la pieza ya súper detallada para poder pasarla a un modelo de CAD por si te lo piden. Es decir, en un caso, hice un trabajo y después me pidieron el 2D y no hacía falta que estuviera como modelo de CAD, ¿no? Que fuera perfecto y demás. Entonces, le pregunté si podía hacerlo desde Blender, desde aquí, me dijeron que sí, lo hice y simplemente después puse las medidas. Es decir, pones una medida de aquí a aquí. Si conoces alguna otra, coméntalo, ponlo en los comentarios para saberlo. Date cuenta que puedo ir a la vista 2. Ya tengo las vistas creadas, la vista superior, el 7, ¿vale? Fíjense. Y si quiero que traspase lo que es las piezas, pues vean cómo puedo trabajar esto. Imagínate que para un modelo de... modelo de lo que es CAD, para poder trabajar el CAD, puedes trabajar con esto. Viene bienísimo y es brutal. Simplemente lo tienes aquí y puedes trabajarlo, ¿vale? Para que lo sepas, lo acercas, por ejemplo, a esta altura, vean las piezas que se ven perfectas, ¿vale? Esto la verdad que es una opción que estuve dándole vueltas y al final lo he encontrado y he visto que se puede hacer. También hay otras opciones. Fíjate que puedes ponerlo en la perspectiva que te interese. Si quieres crearlo aquí, aquí mismo lo vas a tener, ¿no? Lo que he hecho de menos en Blender es que haya una captura. De hecho, no importa el motor de render que tengas porque no lo estoy haciendo desde el motor de render. Es decir, yo estoy haciendo de Cycles. Vamos a ponerlo en Eevee, por ejemplo. Vamos a hacer el render. Se verá así porque está claro que está texturizado y se verá así. Pero si lo quieres hacer en Dote para hacer el dibujo lo tienes creado. No tienes que irte a ningún sitio. También puedes hacer que se coloree. Es decir, yo puedo con selección seleccionarlo y hacer la selección con Na y seleccionar la pieza para que se vea otro color y demás. Pero también puedes hacer y estos colores también se pueden cambiar allá en el... También los puedes cambiar. Pero bueno, lo principal que veo en todo esto y la utilidad que yo le veo a esto es brutal porque podemos no solo trabajar con esto sino también te puedes ir con el MacUp. Te vas aquí a la parte de Gore Bench. Sé que no está hecho para eso porque cuando haces está hecho para otras opciones pero todas las herramientas son válidas y todos los trucos son válidos. Te vas a Flat por ejemplo y en Flat si lo miras desde aquí desde la parte de sólido porque aquí en realidad no funcionaría vean cómo se ve esta pieza es decir quiero esta parte porque quiero no sé ponerle un nombre o quiero hacer un manual o lo que sea de una pieza que hayas hecho. Hay varias opciones para poder trabajar ya les digo que en el Blender 290 no funciona porque se traba ¿vale? Si te vas aquí en Workbench a Blender 290 se sale entonces vamos a hacerlo con Blender 283 que de momento va bien para que lo vean lo he cambiado aquí he trabajado con el 290 podrías hacer esto con el 290 sin problema pero si vas a ir a hacer un render final pues mejor que lo hagas con Blender 283 para el Workbench que es un espacio de trabajo fíjate que si yo me voy ahora a la opción de sólido se va a ver así pero si me voy a la opción de el render puedo trabajar ese render es decir no todo me vale para no todo tiene que ser en Eevee podemos trabajar con este render para poder hacer por ejemplo vamos a cambiar un poco el MacUp este no me gusta pero vamos a poner Flat por ejemplo para trabajar un poco el Flat aquí lo tenemos en Flat de las formas laterales y si le vamos a ponerle unas líneas para que me detalle las líneas puede valer para hacer un dibujo si yo le doy la vista número 1 me puede valer para hacer un manual de algo que yo tenga que hacer y que no necesite que tenga alto detalle fíjense que te da esta opción pero también puedes cambiar la cavitación vean que ya me está cambiando totalmente un poco la hora de verlo también para ciertos manuales para hacer no ocupar tanto espacio esto haces un render lo haces en un momento vamos a ver un 0 por ejemplo hago un render y lo tengo ya directamente así el trabajo que tiene este es que tienes que colocar las cámaras porque ya aquí si quieres hacer un render final tienes que colocar las cámaras posicionadas perfectamente para que se vea bien o lo podrías hacer de la manera que hablamos antes también puedes hacer que sea transparente que se vea lo del fondo que se vea perfecto también viene bien porque a veces nos interesa que se vea lo del fondo puedes cambiar en varias opciones que no tienen mucha relevancia no sé que lo hagas desde aquí que también puede venir para un manual y crearlo también hacerlo es decir no solo lo que quiero decir que con Blender no solo puedes hacer 3D perfecto sino también puedes hacer este tipo de opciones para poder ampliar un poco tu oferta de trabajo y con esto no solo quiero enseñar como funciona esto porque esto es muy sencillo esto es ponerte a trocar sino la capacidad o para que puedes utilizar esto vale para un manual de herramientas por ejemplo creas una herramienta o creas varias herramientas y alguien te pide que le hagas un manual pues esto valdría perfectamente para un manual incluso haces la pieza final y de repente solo te interesa tener solo esta pieza para el manual y así o sea que te viene espectacular también podemos trabajar en varias opciones que tenemos aquí y hay una que me encanta también que es esta que da la sensación de dibujo de más dibujo si bajamos vamos a bajarle el bay este que está aquí y el rig también vamos a bajárselo la cavitación también se la vamos a bajar vamos a trabajar con las sombras vean como se me estaba proyectando esta sombra por ejemplo para verlo así de frente o darle un poquito más de sensación de dibujo antiguo este por ejemplo de efecto de mi está brutal para ciertos diseños gráficos que quieras hacer incluso para hacer un diseño gráfico de una empresa que te pida oye quiero que me hagas que me hagas el logotipo mío en 3D pero también lo quiero en 2D pues podrías trabajarlo en 2D también esto es un 2D en verdad si tú coges y le haces una captura lo tienes ahí en 2D bueno compañeros espero que este tutorial te haya servido para algo que te funcione y bueno son recursos que vienen bien saberlos y tenerlos aprendidos para cuando te hagan falta pues tirar un poco de todos estos recursos que se aprenden seguimos trabajando para todos vosotros para entregarles nuevo contenido cada semana espero que pasen un buen fin de semana nos vemos la próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias!